Sí, Elsa Serrano, diseñadora, 73 años, una muerte trágica, realmente impactante. En horas de la mañana se confirmó que el cuerpo encontrado en su departamento del barrio de Retiro, en Buenos Aires, era el de ella. Vivía sola, presuntamente fue un cortocircuito lo que generó el incendio. La muerte ya ha sido caratulada como una asfixia por inhalación de humo. Ahí estamos viendo las últimas imágenes de ella en televisión, esto es en corte y confección, donde fue jurado durante algunos meses de ese programa. Ella estaba como más retirada de la actividad, si se quiere, en los 90, fines de los 80, 90, tuvo su pico de popularidad, podríamos decir. Cuando no había en el país tantos diseñadores de moda, era ella, Gino Mogani, por ejemplo, los íconos que representaban a esta industria. Era esplendorosa, era top, se codeaba con lo más granado de la política y del espectáculo. Claro, su estilo, su estilo para el diseño, elegante, sofisticado, por supuesto que llamaba la atención a un círculo de ese momento, por ejemplo, las primeras damas, la esposa del Foncín, o Zulemi también, que oficiaba de primera dama, por ejemplo. A partir de allí, una fama rotunda, en los medios hay algunos archivos de la televisión, donde era invitada como una celebridad más. Era tan famosa como las modelos y actrices que ella vestía. Durante 12 años, por ejemplo, vistió a Susana Jiménez en su programa, nada más y nada menos. Vamos a repasar algunos de los hitos. Elsa Serrano, decíamos, tenía 73 años, era hítalo argentino, vino a los 9 años con su familia de la zona de Calabria, Italia, a radicarse en la Argentina. Decíamos, años de esplendor, los 80 y los 90. En el 75 empieza a meterse en el mundo del diseño. La modista del poder, le llamaba en ese momento, y claro, ¿por qué? Porque vistió a María Lorenza Berrechenetche de Alfonsín, estamos hablando de la primera dama, la esposa de Alfonsín, y Zulemita Lloma. Tuvo ahí un círculo, por supuesto, muy cercano al poder y además vestía ministros de ese momento. Y acompañaba a Menem y a su mujer cuando Zulema estaba al lado de Carlos Menem. Sí, sí, viajó por todo el mundo, realmente. Después algunos hitos en cuanto a sus vestidos. El vestido de Norma Leandro, cuando ella recibe el Oscar en 1986, lo diseñó Elsa Serrano. El vestido de novia, ese famoso casamiento de Luna Park con Maradó, en el vestido de Claudio Bisafáñez. Sí, barroco, recargado, como poco, sí. El de Claudia era también... Se hizo notar también. Tenía la firma de Elsa Serrano en el año 89. Ustedes ven ahí las décadas que estamos hablando de una máxima popularidad de Elsa Serrano. El otro vestido famosísimo fue el de Susana Jiménez con Huberto Roguiralta, del 88. Ese fue realmente que todo el mundo empezó a copiarlo y ella siempre hablaba de esos hitos porque realmente marcaba moda y tendencia. Sí, tal cual. Después tuvo un ocaso en su carrera, quebró en el año 2001. Fue una crisis financiera que tuvo el Banco Nación, la declaró en quiebra. A partir de allí vendió la mesón, como se llama a estas grandes sedes donde las diseñadores reciben a sus clientas. Una mesón en el barrio norte de Buenos Aires, muy coqueta, muy grande, que incluso ahí daba clases. Tenía una escuela de diseño. Para que ustedes vean la magnitud del nombre de la figura de Elsa Serrano hasta el 2001. Donde ya la cosa empieza a cambiar, se muda a Palermo, a un atelier mucho más chico. Y la última aparición, que sorprendió en un punto también, fue en corte y confección, donde la recibieron con mucho cariño, porque para los que estudian diseño, los que están vinculados al mundo de la moda, Elsa Serrano sin lugar a dudas marcó todo un hito en la historia de nuestro país. Realmente, como vos decís, creo que una celebrity en su momento, cuando ella aparecía, y además un referente para muchas diseñadoras argentinas. Logró un estilo. Uno veía en esa época un diseño de Elsa Serrano y ya sabías que era de ella. Tenía como esa firma muy particular de elegancia, colores neutros, blancos, negros, muy elegantes. Silvia, acá en Córdoba, ¿tuvo algún referente o alguna amiga o alguien relacionado con la moda? Bueno, una contemporánea de ella, sin lugar a dudas, Cristillar. Cristillar era colega en su momento, inauguraron juntas prácticamente un local en un shopping, Elsa Serrano tuvo su sede aquí, su casa, y Cristillar también nos contó algunos recuerdos de la diseñadora. La respeto muchísimo, la respeté muchísimo porque era una gran sastre. Para mí, las mejores obras de ella fueron desastrería. De hecho, que ella vistió a muchos famosos, a muchos artistas, hizo el vestido de Claudia Maradona y de toda la familia de Maradona cuando estaban viviendo en Nápoles. Ella los viste, pero donde más brilla ella es con el clan Yoma y Menem, o Menem-Yoma. Primero, cuando la viste a Zulema, fueron de las primeras veces que vimos a una primera dama vestida como en Estados Unidos, con colores neutros, perla, manteca. Ella se luce con ellos. Cuando se divorcia a Zulema, que toma el lugar de ella Zulemita, fue un cambio muy fuerte porque Zulema era muy joven, no la podía vestir, ni como la madre, pero tampoco como la edad que tenía, porque ocupaba el lugar de primera dama, y lo hizo muy bien. Comercialmente le fue muy bien y muy mal, pero nadie merece una muerte como esto, esto es un horror. No puedo dejar de leer lo que están subiendo en todas las webs, de lo truculento que fue, espantoso, quemada, tremendo. Es una gran pérdida para la Argentina, fue una gran diseñadora. Como persona, ¿qué sensación te dio? Excelente, excelente. Una mina laburadora hasta el final. Ella, o sea, un día me decía, me duelen las rodillas. ¿Por qué duelen las rodillas? Porque yo corto arrodillada arriba del mesón. Le dije, ¿estás loca? No, me dice, soy petista. Le digo, pero bajate el mesón, ¿no? Dice, porque dicen las otras modistas que tienen que tener 90 centímetros de altura. Entonces se quedaba detrás noche, cortando esos sacos increíbles, las paletolos, blazers, de ellas que eran impecables, en bling, bling, paños que ya no veremos por acá.